Gracias Jarpa, la gente de Chupaca ¿Dónde están nuestros amigos de Chupaca? ¿Quién mejor? ¿Y dónde están los hinchas? Los hinchas, los hinchas, los hinchas Gracias, los dejo con mi amigo y con la hora ¡Antony, un grito para Antony! Nosotros te han repartido el servicio Antony te dejo, muchachos, adelante Gracias, de verdad, de todo corazón San Juan Bautista, el honor al que celebramos esta bonita fiesta Gracias también a los priostes ¿Qué mejor? Estamos reunidos por este lado Con todos los muchachos, muchachos ¿Y dónde están los varones solteros que han venido esta noche? Los varones solteros así como yo ¿Y dónde están las mujeres solteras? El que dice, soy soltera y hago lo que quiero ¿Y dónde están los hinchas de Chupaca? ¿En tu diacus? ¡Qué bonita, señoras y señores! Para el saludo, por favor, para los saludos un inscrito ¿O quieren mi número de WhatsApp? Ya, a mi número de WhatsApp 900129890 Yo les voy a leer a todos ustedes para los saludos Para la familia Aliaga ¡Qué bonito! Allá Al número 90098900129890 900129890 Gracias Ok Ahora sí Comenzamos a tomar toda escala musical Con trabillín de dedicaciones Y gracias A todo el notorio A toda la concurrencia La gente maravillosa de Chupaca Que han venido a festejar ¡Alla Tony! Ya viene, pues No te desesperes Tony ya está ahí Cerquita nomás Va a subir con su zapatito Tango número 7 Allá A Laidau ¿Y dónde está la cerveza? ¿Hay cerveza sí o no, chicas? Por favor Ya cantamos también ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Los éxitos Cachuda pero feliz En un viaje de amor te conocí Tal vez en Huancayo, en Chupaca En San Juan de Jarpa ¿Verdad? Ay, ay, ay Qué bonito nuestros amigos De verdad Están empiladísimos Por ese lado Allá ¡Buenas Ramis! Rodrigo ¿Dónde está la familia Castillo? ¿Por dónde está la familia Castillo? ¿Está tapando la familia Castillo sí o no? La familia Cargo Es que lo que me dice mi señor Discípulo ¿Dónde está el señor Aníbal Camargo? ¿Dónde está la familia Castillo? Castillo La familia Castillo Qué mejor La gente de Villadista ¿Y dónde están nuestros amigos de Chala? Nuestros amigos de Chala Al fondo Caramba, nuestros amigos de Chala Nuestros amigos de Yanacancha ¿Por dónde está? Yanacancha también Por ese lado de la manchita Y todo el barrio Altocunas Para los viajeros del... Tiempo Ahora sí señoras y señores Porque San Juan de Salva Lo hizo así Y ahí estamos Para bailar con Juventud y Acus Los éxitos Los dos lazos musicales Y esto es Para tu chupaja Levantamos las manitos Y aquí Vaya Y aquí Vaya Y la chica es una bulla Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Esto es La Jorita Chica de Chica Se lo dice A partir de estos instantes Ahora sí, vamos a bailar todos señores y señores Y la bandita salida todo Y la chela, chela, salida, salida Y la chela, chela, salida Y la chela, chela, salida Y donde están los hinchas de Cuba, tuyacú Zafuán de Perla Felices fiestas, papias La vieja de Chipaca, arriba de la lucha Y donde está tu cereza 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 Arriba los tomadores Arriba las chicas solteras Arriba las solteras Solteras Arriba, solteras Arriba, solteras Arriba, solteras Y donde están los hinchas Arriba, solteras Y aceleran Como se toma el hinchas Como se toma el hinchas Y sube la chela Arriba, solteras Arriba, solteras Arriba, solteras Y donde están los hinchas 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 ¡A la que nos ahora! ¡San Juan de Jardín, Martoni! ¡A la hora! ¡Sí, señor! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y la chela! ¡Arriba! ¡Y tu brazo! ¡Arriba! ¡A los vecinos! ¡Vamos a cantar más! ¡Sí, señor! ¡Y tu brazo! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡A la gente de Bola Vista! ¡Arriba! ¡Y el mismo lugar que viene laازora! ¡Salud! ¡Salud! ¡Kilón! ¡Y tu brazo! ¡Es que tu brazo! ¡Arriba! ¡San Juan de Jardín, Martoni! ¡¿Cómo march Aaron? Cerveceros La alegría Y todos sigan Vamos a cantarlo todos Que se escuche esta chimpata El mundo más en el cinta Interactivo La que más se nota La que más se nota Y por lo tanto estamos enamorados A ver, que levanten las manos en la boca ¿Qué cantamos? El mundo más en el cinta Interactivo La que más se nota Música ¡Adiós! Música ¡Adiós! 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 Y la moreza Saludos voilà los comuns Y también la suena En la escandiná Y la escandiná La escandiná Se va terminando y las canciones van a sucederlo Está terminando y va a caer en dos Y me da un beso en la calle para desplorar Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva La mujer, la mujer, la mujer Y donde están las mujeres probadoras Y las chicas solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Y esas vacinas también Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita Que se mueva, que se mueva, que se mueva La mujer, la mujer, la mujer, la mujer Y arriba la cerveza salida Arriba la cerveza salida Arriba la cerveza salida Arriba la mujer, arriba Y arriba la mujer, arriba Arriba la mujer es salida Ay, la mujer es arriba ¿Dónde está la mujer en esa mujer? La barra y la mujer es donde está Mujeres mujeres donde está Ay, el ay y el ay Ay, la mujer es donde la gente no Chantela, chantela, donde está Chantela, chantela, donde está Chantela, chantela, donde está Chantela, 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 donde está Ay, y a ti Quiero ver lo que yo no estoy igual Quiero yo que lo vengo vivir Essa bonita de la noche conmigo Una buenología de cómplica Quiero yo que lo vengo browser Quiero yo que lo vengoСТÍO Quiero yo que lo vengo Esta bonita de la noche conmigo Una buenología de cómplica Y ahora al안� qualify업 Al上 canes Y ahora, ¡alisa las mujeres! ¡Rida con el más arriba en las solteras! ¡Rida con el más arriba en las solteras! ¡Ilyán, ¡ay! ¡Qué, qué! Quiero que me lo cuida contigo Quiero que me lo cuida contigo Con la noche de mí Una marcha de cita del contigo ¡Buto el menos el solo! Quiero que me lo cuida contigo ¡Buto el menos el mismo! ¡Qué, qué, qué! Buenas noches contigo, una vatecita contigo Y como les gustaba mujeres arriba, y las chicas arriba Solteras y solteras, ¿dónde están? Solteras y solteras, ¿dónde están? Solteras y solteras, ¿dónde están? ¡Qué qué! une a punto y enseñar ahingoldo al yezête Con este, con este te quedarás, con este, vamos a te quedarás Y en la mañana me voy a ir, y pasarlo, pasarlo, me voy a vivir Con este, con este te quedarás, con este, con tu te quedarás ¡Oh, yeah! ¡Ese pasito, ese pasito! En la mañana me voy a ir, y pasarlo, pasarlo, me voy a ir Con este, con este te quedarás, con este, vamos a te quedarás ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! En el barón que no valla, barón pisado En el barón que no valla, barón pisado ¡Saco a largo también! ¡Sas, esas, esas, esa, mandadid ¡Re, re, re, rosco al ladido! ¡De verde, de costadito! En el barón es arriba En el barón que no valla, barón es arriba En el barón, barón es arriba ¡Ya se va a estar por allá! En el barón que no valla, barón pisado Y ahora, vuelas, 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 vuelas. Pisa, 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 pisa. Dí que hasta hoy no vas a salir porque ya no la puedes acabar. Pisa, 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 pisa. Y hasta hoy no vas a salir, porque soy niño, saca el rey, tú. ¿Dónde están los acordados? Los acordados. Los manos arriba de las mujeres. Las manos arriba de las mujeres. Los manos arriba de las mujeres. Y la chica dice, yo no sé qué. Pizán, pizán, venga más, pizán, pizán, pizán. De casa hoy no vas a salir, porque... Usted, usted, sí, sí, sí. Pizán, pizán, venga más, pizán, 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 pizán. De casa hoy no vas a salir, porque soy niño, saca el rey. ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Y rompe el cajito, rompe! ¡Y rompe el cajito, rompe! ¡Y rompe el cajito, rompe! Y las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Que mandan en la plaza. Las mujeres que levanten las manos y mandan en la plaza. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y las manos arriba, todo el mundo! ¡Y las brazos arriba, todo el mundo! ¡Y las manos arriba, todo el mundo! Y la chica dice Y el pueblo no muere ¿Cómo dice? Y el pueblo no muere Y el pueblo no muere Una celita, dos celitas, tres celitas Una celita, dos celitas, tres celitas Me tome una cerveza, todo me da vuelta Correcto Tony Ging Llegó el momento de poder quizás saludar a todos nuestros amigos de Jarpa San Juan de Jarpa, la gente de Chupaca ¿Dónde están nuestros amigos de Jarpa? Buenas noches con cada uno de ustedes A nombre de la Orquesta Internacional, Show Mix Internacional, Juventud Yacus Y a nombre del dueño, amo, Tony Ging, Garay Y Enio Garay también, por supuesto ¿Dónde está la manchita más alerde? Los hinchas de Tony Ging A ver, a ver, a Tony Ging, bienvenido Esto es tu pueblo El recibimiento magnífico de verdad De todo el patente De toda la concurrencia de Tony Ging Y feliz Fiesta patria, ¿verdad? O fiesta patronal Fiesta patria, güey Fiesta patronal feliz Qué bonita, qué bonita, qué bonita Muy buena noche San Juan de Jarpa Con el permiso de nuestro San Juan Bautista Hoy por supuesto llegando por primera vez a este hermoso lugar Espero que sea Buena noche mágica Buena noche donde podamos disfrutar Con la música general y general Siempre somos juventud y ambos Muchísimas gracias ¿Dónde están los priostes 2023? Arriba la manita ¿Dónde están los priostes? Rubencito Camargo Piña Ahí está Rubén Qué bonito Rubén ¿Dónde está su esposa Miriam Castillo Reyes? Arriba Miriam Arriba la manita La manita Venga, arriba Miriam Para sus hijos Jonathan Anthony Emilio Qué bonito Gracias a los priostes Los priostes 2023, señora Y agradecimiento especial También por supuesto A todos los donantes Para que hoy en juventud Ya con el tiempo de ustedes Y podamos disfrutar Esta noche Reencontra súper alegre ¿Dónde está mi amigo Benjamín? Oye ¿Está o no está mi amigo Benjamín? ¿Dónde está Benjamín? Benjamín Urbano Cordejo ¿Dónde está? Salida mi amigo Benjamín Urbano Cordejo Para su esposa Viviana Viviana Evangelista ¿Dónde está Viviana? Levanta tus palmitos Ay, 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 para Viviana Con mucho cariño Benjamín Urbano Viena Ahí está El mister Benjamín Urbano Viena Para su esposa Preti Cerrón Castillo ¿Dónde está Preti? Qué bonito Qué bonito Qué bonito Bailando Preti Aníbal Cerrón ¿Dónde está Aníbal Cerrón? Lucila Castillo ¿Dónde está Lucila Castillo? Cristian Cerrón Salud Cristian Nilda Miranda ¿Dónde está Nilda Mirana? Caramba, gracias a Gerrón por confiar en el trabajo musical de Juventud Yacus Sonidí Y es de Maratona Mujeres interesadas así como ella ¿Qué? Señalando ¿Dónde están las interesadas? Filmaciones Fotografía Realización de escenográfico Oye M&S Filmaciones en 4K ¿Dónde está Filmaciones en 4K? M&S Filmaciones Musical realidad Ahora sí, San Juan de Tarba M&S Film ..... A todas las interesadas ¿Dónde están las interesadas? Los que dicen Amor al chancho Amor al chancho Y regresaba Porque tengo a los amigos Que chupan arriba Porque están amadecitas Y las chicas solteras Porque están los amigos Sorteos Que les han ido la mano Y la mano arriba Y la mano Y la mano Para arriba Esa mochila, esa mochila Esa mochila Filmaciones A.B. Alta y leo Filmaciones con la fila A.B. Filmación Dime Dime ¿Quién Dime ¿Quién Dime ¿Quién ¿Quién Esto se merece Una cajita Una cajita de semana? ¿Quién Cantamos en la ICB? ¿Quién Tú eres la misma Original ¿Y no de por la chica soltera? Arriba chicas, arriba ¿Quién Dime ¿Quién Dime ¿Quién 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 solar? ¿Quién Rafael оны ¿Quién Vали Te Saludos A Nation Solteras ¿Quién Montana? ¡Como dicen la gente de ustedes! ¡Viva la nación contra! ¡Alcun de lleno para! Por eso como recién la pestaña... ¡Los amíbales! ¡Supaca! ¡San Juan de Calva! ¡Y cerveza! ¡Los amíbales! ¡Los amíbales! ¡Y cerveza! ¡Los amíbales! ¡San Juan de Calva! ¡Los amíbales! ¡San Juan de Calva! ¡Y se acuerden! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Oye Pritty! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Usted dice! ¿Será el vecino? ¡O será el muchacho de la diosa del centro! ¡Salud, chicos! ¡Como dice! ¡Espues a edad! El amor no se no dice Algo un día no caerá ¡Cantamos a todo mulmol! ¡Espues a edad! ¡Espues a edad! El amor no se no dice Algo un día no caerá ¡Espues a edad! ¡Espues a edad! ¡Espues a edad! y las manos arriba y las manos arriba y las manos arriba Cervecito, porque conmigo la salud Sí señor, somos juventudianos para la vida para las personas vivas, a donde estar matando Cervecito Cervecismo Cervecito Como dice Sí señor, un untoamano ¡Así, así! ¡Y la ciudad dice! ¡Sigue rezoñando! ¡Así, así! ¡Salud, Javier! ¡Sacateo conmigo! ¡Hola! ¡Rompe el patudo! ¡Ujuta! ¡Y conmigo se apagará a los salteros! ¡Los salteros compañeros! ¡A todo el compañero! ¡Hola! ¡Sí, así! ¡Sigue rezoñando! ¡Así, así! ¡Gosando a usted! ¡Sigue rezoñando! ¡Así, así! ¡Oye! ¡Pero si no para allá! ¡Sigue rezoñando! ¡Así, así! ¡Y la ciudad dice! ¡Sigue rezoñando! ¡Así, así! ¡Oye! ¡Mustsa! ¡Sigue rezoñando! 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 ¡Sa su statue! ¡Peac golf! ¡Baro, Paúdame! ¡Nos gracias! Sube las manos arriba Sube la mano, salida Arriba la mucera, salida Arriba la mucera, salida Te voy a centrar, te voy a centrar Lo que es el amor, cuando mandes Cuando mandes, cuando mandes Te voy a centrar, te voy a centrar Lo que es el amor Chavo Nev, chavo 적 no sostiene Chiquitín, me da más también I quiero chiquitín, no conと思 Connect Connect 건� объ in the profile Cuando no pruebes, cuando no se mal Más y más, el corazón de un sueño y el sol Como dice nada, no dice nada No te quites el amor Cuando no pruebes, cuando no se mal Más y más, el corazón de un sueño y el sol Así que, se te quito por algo La mano se alivina La mano se alivina Ahora, ahora, ahora Una cerveza, otra cerveza Una cerveza, otra cerveza Como se toma el calma Chicas, saludos para la página oficial de Puerto Yacus Arriba las manos todos, ahora Suben las manos alivina Suben las manos alivina Suben las manos alivina Y esas manos del equipo ya De aquí, para allá Pero aquí, para allá Y aquí, para allá De aquí, para allá Y aquí, para allá Y arriba las mujeres, arriba Arriba las mujeres, arriba Arriba las mujeres, arriba Arriba las mujeres, no me déjame gozarme ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ahí que pierda mi mamá sea! ¡Gracias! 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 SONIDO CARRÓN SONIDO CERRÓN ¡Y DÓLE ESTÁ LA MANCHITA! ¡GRACIAS! Tome la manchita con la manos arriba Tome la manchita con la manos arriba Tome la manchita con la manos arriba Tezo laافinta con las manos arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Y la soltera me dice Y soy soltera Soy soltera Soy soltera Soy soltero Soy soltero Soy soltero Y salta, 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 salta, salta Bueno sí señoras y señores, yo también necesito invitarme a ser haberme engarrado Papá dime 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 La familia San Mateo No te oigo, no te oigo La familia Salvatierra San Juan de Jarpa, la familia Salvatierra Salud chicas, ahora sí de rap Yo pregunte, ¿están tomando sí o no? Sí monita, muchas gracias, saludo de mi parte para tu parte ¿Y dónde está? Salud para ti corazón, ¿soltera? Me quiero dejarlo entonces Y dónde está la marcha más alegre Y las chicas solteras una bulla Y los varones solteros un sirvido Y todos una bulla fuerte Seguimos con más canciones, por favor Por ahí que me digo Salud ¿Quiénes están tomando más? ¿Quién tiene la botella? ¿Quién tiene la botella llena? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso lleno? ¿Quién me dice Salud por allá? Arriba la botella, la cerveza que es arriba Salud, 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 ¿ah? Vamos a cantar con toda la cervecera por allá De Lima ¿Dónde está la gente de la avenida de Lima? Arriba la marina, la gente de la avenida de Lima Chifú callao Chifú callao Chifú callao Mayóbal La gente de Comas Ahí está La gente de Comas arriba La gente de Comas arriba La gente de Comas arriba Y toma tu cerveza, toma, toma, toma Toma tu cerveza, toma, toma, toma Toma tu cerveza, toma, 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 toma Y esta canción dice ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene la botella? Gracias a Salud Cerró Llegó la cajita de cerveza Gracias Cerró Al señor Benjamín Torrientes, ¿ah? A mi papá, a mi hijo A Benjamín Papá, luego tú tienes que subir al escenario Para tomar todos juntos, ¿ah? Con esto sí me quedo Tom Iguí Hasta el día martes Allá Cuando hablamos de cerveza ¿Qué esperamos Tom Iguí? ¿Quién tiene el vaso? Solo cuanta el vasito ¡Ya! Salud Tom Iguí, de verdad Hoy rombo Rombo todo el medicamento ¿Quién tiene la botella? La gente de Comas Salud La gente de Comas Salud ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene la botella? Salud ¡Ajá! Los grandes por este lado Gracias a todos los corazones ¿verdad papá? Muchas gracias Que yo me lo bendiga grandemente A cada uno de ustedes A todos San Juan de Jarpa Ahora sí, vamos a cantar todos ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene la botella? Salud contigo corazón Sandalia Y su santanio De mi parte para tu parte Con bastante cariño Ella, ¿cómo te llamo corazón? Si tú Yolanda Y un soñito para todos los barrios ¿Dónde está la gente? Misquipata ¿Dónde está la gente de Misquipata? ¿Dónde está la gente de Bellavista? Misquipata arriba Bellavista arriba ¿Dónde está Bellavista? La gente de Santa Cruz ¿Dónde está la gente de Puclio? La gente de Santa Cruz San Juan ¿Quién tiene la botella? ¿Quién tiene el vaso? La familia de España San Juan de Jarpa La familia de España ¿Quién tiene la botella? ¡Viva, viva, viva! ¡Bostella! ¡Viva, viva, viva, viva! Salud, sabor de papa Y no tiene la botella Siempre dice salud La gente le pima La gente le chupaba Y ahora mi amor Salud, arriba de las cervezas Salud Buen rato, buen rachito Me llamas para mí Y el cerebro de la cocina De la mano de barrio Salud, salud de papa Así me borrachito Y que me está enamorando Así me borrachito De la tristeza manzón Y el cerebro de la cocina Dime mi hija Pásame la botella Pásame la botella Acércate no quiero comer No, 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 no Tiene una raza Dime mi hija Pásame la botella Acércate no quiero comer Quiero tomar un bolacito en tu celular ¡Ey! 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 ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Esposa! ¡Venga, nadie me lo que está ahí! ¡Pisó! ¡Una cerveza! ¡Salud! ¡Una cerveza! ¡Salud! ¡Una cerveza! ¡Salud! ¡Y quien tiene razón! ¡Venga, yo tengo! ¡Can' ¡Venga, amigo! ¡Venga, nadie me lo que está ahí! ¡Hijo, se aprende y se volve! ¡Salud, patrón! ¡Venga, hombre! ¡Venga, nadie me lo que está ahí! ¡Sigue, señor, el conocido! ¡Venga, nadie me lo que está ahí! ¡Salud, papá! ¡Venga, nadie me lo que está ahí! ¡Venga, nadie me lo que está ahí! ¡Pantamos todos ustedes! Así me voy al chico, porque eres tan amor Así me voy al chico, que canto mamá y apocalizar ¿Quién me pasó? ¿Quién me dejó salir? Pásame la cerveza, hasta tanto quiero tomar Salud mi vida, salud corazón, salud ¿Quién me pasó? ¿Quién me dejó salir? Pásame la cerveza, hasta tanto quiero tomar Salud mi vida, ¿Quién me dejó salir? Aquí va el salón, al lado, ¿Dónde está? Aquí va el salón, mi esposa de San Francisco Reyes En el cielo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo Correón, suenares, eso Así no corran chico, me quiero solando Así no corran chico, mira que estamos juntos Y es que me pasó, te vienes y me salió Pasaste la botella, hace tanto quiero tomar Salud con ella, con ella Salud ¿Quién tiene razón? Vení y sal Salve y me quiero besar, hace tanto quiero comer Para todos los hermanos de la salud Y en la canción de los hermanos iguales para ustedes Salud Salve y maldades Son tus sentimientos, esa canción Salve y maldades Son tus sentimientos, esa canción Ahora las manos arriba, todos, todos Vamos a intentar Y las manos arriba, todos 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 Salve y maldades 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 ¡Acercando el tiro de papá! ¡Quién, que no es mazón! ¡Nunca un saludo! ¡Pues a ver, desmantizar! ¡Acercando el tiro de papá! ¡Arriba, rama! ¡Lá, no vasco! ¡Ve a ser corinco, te va! ¡O paixón de ser venta! ¡Para brindar por ti! ¡Y a su nombre de voluntad! ¡Nada, no es modo amor de ti! ¡Y a su nombre de la cantina! ¡Acompáñame a tomar! ¡Dos, tres, casas! ¡Puede a mi nombre, mamá! ¡Ve a bailar! ¡Ve a rezar! ¡Así que! ¡Puede a mi nombre, la señora Coptinera! ¡Atrás y al lado! ¡Oye! ¡Cara bailar! ¡Cara bailar! ¡Cara rezar! ¡La gente de laenta! ¡La gente de la chupada! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Eso! una gotita otra gotita una gotita otra gotita otra gotita Genau y arriba la cereza salía arriba la cereza salía arriba la cereza salía arriba la cereza salía arriba las zaradas salía yo ahora ya donde están y cervezas cerezas ¿no está? Karena cereza ¿sabes de with wilder ésta? Diego ¿p grandes spades bajas y ceramas? Y la nada la cerveza, sal y yo me decía Oye, mi amigo me dice que no tengo plata Y la nada la cerveza, y lo prestan y todo Y la nada la cerveza, y el dedo de salida, y el dedo de salida Mi amigo dice que no tengo nada para la cerveza, sale de un deseo, mi amigo dice que no tengo nada para la cerveza, y no me salió. Usted, usted dice, sigue, sigue, sigue tomando, suenecido, sigue, sigue, sigue tomando, sigue, sigue, sigue sediando. Los varones, ahora, las palmas arriba, los varones, las palmas arriba, los varones, las palmas arriba, los varones, saludarla, y hay solteras esta noche, sí o no, arriba las solteras, arriba las solteras, arriba las solteras, las solteras que han venido desde Lima, la gente de Gomas, arriba las colores de Gomas, arriba, y las chicas solteras, 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 solteras. Te voy a enseñar, te voy a enseñar Lo que es el amor Cuando no pruebes, cuando no agocen Más y más, me vas a decir Tengo que enseñar, te voy a enseñar Lo que es el amor Cuando no pruebes, cuando no agocen Más y más, me vas a decir Sigue, 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 tal gato Te voy a enseñar, te voy a enseñar Lo que es el amor Cuando no pruebes, cuando no agocen Más y más, me vas a decir Sigue, 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 sigue Tengo que enseñar, te voy a enseñar Lo que es el amor Cuando no pruebes, cuando no agocen Más y más, me vas a decir ¡Oh, hey! ¡Besalúa, Jalú! ¡Ale, a la cero es a Xayla! ¡Ale, a la cero es a Xayla! ¡Ale, a la cero es a Xayla! Y les doy, barri, los chichis y la bolsita va a salir de arriba, arriba, arriba una bolsita, otra bolsita una bolsita, otra bolsita y la gente de San Juan de Parma y la gente de Bellavista, arriba y gracias a San Solino Cerro , acá tenemos sonido sin luz de salón ya se tiene cachorro, me lo pedí, yo me lo compré entonces tenemos sonido de Huatario y la gente de Huatario, arriba la sinótica Matיע Sanates Una cerveza, salud, salud Otra cerveza, salud, salud Una cerveza, salud, salud Y los chaleos, como dice Toma mis dos cervecitas, se pico ya Toma mis dos cervecitas, se pico ya Toma mis dos cervecitas, se pico ya ¡Como el gallo! ¡Como el gallo! ¡Como el gallo! ¡Feliz fiesta patronal! ¡Gracias! ¡A los mayordomos! ¡Rubén Camaro Otoña! ¿Dónde está Rubén Camaro Otoña? ¡Salud, Rubéncitos! ¡Salud, papá! ¡El Mayordomo 2023! ¿Dónde está Miriam Castillo Reyes? Salud mamita, ¿dónde está tu cerveza? Por favor, ¿dónde está tu chelita? Allá, el chingirito, ¿no? El calientito ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? Seguramente el San Juan de Jarpa Ay, ay, ay ¿Dónde está Jonathan? ¡Salud Jonathan! Allá está, en medianoche Anthony, también Emilio, también Son la mamita y el papito han venido a bailarse, carambas ¿Y dónde están los donantes de la orquesta? ¿Dónde está Benjamín? Benjamín Urbano, ¿dónde está Benjamín? ¡Salud Benjamín! ¡Benjamín papá! ¡Benjamín papá! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está Liliana? ¿Dónde está Liliana? ¿Dónde está Liliana tomando su cerveza, señor? Tremendo vaso que tiene Liliana Benjamín Urbano, ¡salud! ¿Dónde está Benjamín Urbano? También por ese lado ¡Preti Serrón! ¿Dónde está Freti Serrón? Ya se viene Freti Serrón Aníbal Serrón ¿Dónde está Ernesto Serrón? Aníbal Serrón, ¿dónde está? Aníbal... ¿Qué ya se está durmiendo? ¡Cocky Hugo, amor! ¿Dónde está Lucila Castillo? En el cielo Que les danse en paz ¡Preti Serrón! ¡Preti Serrón! ¡Preti Serrón! ¡Preti Serrón! ¡Preti Serrón! ¡Salud Cristian! ¡Preti Serrón Castillo! ¡Preti Serrón Castillo! ¿Dónde está Mila Miranda? ¡Salud Mila! ¡Agradecida de todo corazón! ¡Hey! 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 Shout out ... ¡Hey! ¡Hey! ¡ � atrás! ¡Gracias! 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 Salida, salida, salida. Salida, salida, salida. 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 Salida, salida.